Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado, y dale click a la campanita. Nuestros soldados y nuestra PNC están librando una guerra abierta contra las pandillas y la criminalidad en el país. La dotación de recursos proviene de este tipo de fuentes. Entonces, pagando nuestros impuestos tenemos más seguridad, pagando nuestros impuestos también tenemos mejores escuelas, tenemos computadoras para nuestros niños, tenemos insumos médicos, pero la única forma es siendo responsable. Muy bien, ministro, cuando usted me dice, hemos tenido 26% más y 33, explíqueme los números, 26% más en presentación o en fondos. En fondos, en fondos. Para la declaración, como te decía, hemos llegado a un nivel de cumplimiento de un 98% de presentaciones, que es altísimo para una administración tributaria. No es el promedio normal que se tiene. No es el promedio normal. El plan antievasión, como un mecanismo de disuasión del delito de evasión fiscal, creo que ha funcionado y muy bien en nuestro país. Creo que lo hemos abordado contigo en las entrevistas, en diferentes ocasiones que he estado contigo. El ministro de Hacienda hace el llamado a todos los salvadoreños a que cumplan con la declaración de renta para el año fiscal correspondiente. Él señaló que el gobierno está regresando el total de los impuestos en obras que son de beneficio para todos los salvadoreños. A diferencia del pasado, que se robaban el dinero y no se veían obras por ningún lado, aseguró el ministro de Hacienda. Algunos incluso no compartían los métodos del plan antievasión, pero es innegable que está dando resultados, que estamos teniendo los resultados porque el nivel de cumplimiento tributario ahora en el país, no solo en el impuesto sobre la renta, sino también a nivel de IVA, ha incrementado muchísimo. Entonces, de ahí provienen ese 26% más que nosotros tenemos en montos recaudados contra lo que nosotros mismos habíamos proyectado este año. Y un 33% más de lo que se declaró en el año 2021. También es importante decirlo, nuestro plan antievasión proviene de octubre de 2019, entonces ya había un efecto, digamos, en el año 2021 o en la declaración del año 2020, ya había un efecto de este plan antievasión. Ahora se ha incrementado más porque hemos también agilizado algunos procedimientos que nosotros teníamos. ¿Los niveles de evasión y elusión, ministro, han bajado? ¿Cómo los ve usted? Se han reducido, se han reducido significativamente. Nosotros consideramos que por lo menos habremos impactado entre un 15 y un 20% del porcentaje de la evasión total. Que creemos que para dos años de implementación de un plan antievasión es bastante ambicioso o bastante esperanzador haber obtenido una reducción de entre un 15 y un 20% de esos flujos. ¿Cuánto calcula que es el nivel de fondo? De hecho, en el país siempre se ha calculado que se evadían entre 1.500 y 2.000 millones anuales. Entonces, si nosotros hemos ido a recuperar alrededor de un 20 o un 15% de esos flujos, estaríamos hablando de entre 300 y 400 millones que están ingresando al erario público que antes no se tenían. De hecho, la recaudación de los tres primeros meses del año nos arrojó cerca de 330 millones adicionales de lo que nosotros habíamos captado el año pasado. Entonces, y alrededor de un 10% más de lo que nosotros mismos habíamos planificado. Que ya hay un efecto en la planificación fiscal nuestra, ya hay un efecto del plan antievasión. O ya, digamos, un cálculo que está incluido en el presupuesto, en la proyección de ingresos. Pero, aún así, pues la recaudación mejoró nuestras propias expectativas. Así que esperamos que continúe así el resto del año. Estos 330 millones adicionales que mencioné en los primeros tres meses del año, el primer trimestre, ¿no serán producto también del nivel de inflación que se tiene en ese momento? Entonces, probablemente tenga algún nivel, digamos, de impacto. Pero es imposible que sean 300 millones, ¿no? Es imposible. Nosotros tenemos actualmente alrededor de un 6-7% de inflación. La economía estadounidense llegó hasta un 9,1% la última vez que vimos el índice. Pero, definitivamente, no hemos incrementado en un 6% nuestra recaudación. Hemos incrementado cerca de un 23%, es decir, casi un 11% más también de lo que nosotros mismos habíamos planificado, que ya existe un efecto de la inflación que está planificado en la proyección de ingresos. Muy bien. Ministro, en el caso, y esto hay que repetirlo, creo, y es necesario que lo sepan los amigos televidentes, el sistema digital a través del Internet está abierto permanentemente y seguirá mañana, lógicamente mañana ya con una multa para quienes no la presenten antes de las 12 de la noche. Es correcto. Con multas e intereses. Multas e intereses. Multas e intereses. A pesar de que sea un solo día. A pesar de que sea un solo día, le es aplicable el pago de multas e intereses. Si uno no cumple con sus obligaciones tributarias, evidentemente, pues habrá una sanción. Esa sanción, a nivel de multa, se compensa, pero hay que recordar que el dinero tiene valor en el tiempo también. Y es para medir el valor en el tiempo del dinero se utilizan tasas de interés. A veces olvidamos esa sencilla explicación de por qué existen las tasas de interés. Las tasas de interés es básicamente para compensar la pérdida que tiene el Estado por no haber recibido esos fondos en su momento y porque el dinero va perdiendo valor en el tiempo. Entonces, es obligación también cobrar o pagar un interés cuando no se ha cumplido. Y algunos dirán, pero le va a cobrar multas e intereses y solo se retrasó un día. Sí, pero tuvimos desde el primero de enero hasta el 30 de abril para hacer nuestra declaración. O sea, hay cuatro meses en los que el contribuyente puede realizar su declaración y presentarla. En ningún país se le permite a un contribuyente que presente sus declaraciones cuando le dé la gana, ¿verdad? Si no, no vamos a tener una fecha de planificación nosotros. Entonces, es importante que respetemos el cierre de nuestras declaraciones de impuestos. Yo he escuchado a algunos que han pedido que extendamos un poco el plazo. Cuando fue necesario, en el año 2020, nosotros extendimos los plazos de presentación. Porque conocíamos los momentos difíciles que estaban pasando en nuestra economía. Para presentar la declaración del año 2019, Moisés, si tú recuerdas, nosotros extendimos el plazo desde el 30 de abril hasta el 30 de junio, en el año 2020, para presentar la declaración 2019, porque estábamos en plena pandemia. Y además de eso, también congelamos el pago a cuenta, que es el anticipo mensual que se hace del impuesto sobre la renta. Lo congelamos durante tres meses, que empezaban básicamente en mayo. Mayo, junio y julio. Esos tres meses estuvo congelado. Es decir, el Estado salvadoreño, el gobierno del presidente Bukele, también sabe leer los momentos que atraviesa su economía. Y este es un momento en el que, pues, si bien es cierto, estamos en un periodo de crisis y estamos con algunas limitantes, no existe una causa justificada para ampliar ese periodo. Así que tenemos hasta ahora, hasta las 12 de la medianoche, para presentar la declaración del impuesto sobre la renta. Algunos temas que tienen que ver con situaciones muy específicas, pero el pago, si tengo que pagar impuestos después de haber presentado la declaración, naturalmente puede hacerse en línea. Pero adicional a...